La película que intentó ser prohibida no estará en Netflix El siguiente mensaje se ha hecho muy viral Sound of Freedom no estará en Netflix Más ganas dan de verla Si se trata de adoctrinar a niños Ellos están siempre dispuestos a apoyar Pero si se trata de salvarlos de las garras de enfermos mentales No quieren formar parte Quienes manejan los medios Evidentemente no quieren que sepas Lo que realmente pasa con los menores Este mensaje fue publicado por el importante comunicador Palafox ¿Pero qué está pasando? Una película ha generado una gran polémica Esta se llama Sound of Freedom Y está basada en una historia real De cómo un agente de Estados Unidos Quien había pertenecido a la CIA Descubre cómo hay una red terrible y perturbadora Donde tienen a decenas de pequeños Haciéndoles cosas terribles Primero, los obligan a hacer cosas de adultos Y después cuando crece Los desviven, los abren Y le sacan todo para venderlo Toda esta historia es real Bueno, el productor mexicano Eduardo Berastegui Quien está detrás de la película Comentó que varias grandes empresas Decidieron cerrar la puerta Y es que él dijo que hace 5 años La Fox confía en el proyecto Pero cuando hace poco Disney compró la Fox Todo se paralizó Y la película simplemente fue bloqueada Según lo que comenta Eduardo Berastegui Se le enseñó la película A los directivos de Disney Y le fueron muy claros Esta película no es para Disney Es por eso que luchó Y logró recuperar los derechos de la cinta Y empezó a buscar quién Pudiera distribuirle Se dice que todos le cerraron las puertas Incluso se rumora que entre ellos está Amazon y Netflix Pero entonces llegó Una empresa llamada Angel Studios Y rápidamente firmaron el contrato Tras esto dijeron ¿Sabes qué? Vamos a lanzarla Eduardo Berastegui Quien peleó bastante Para que saliera a la luz Cuando supo que la cinta Iba a ser estrenada El 4 de julio Estaba muy emocionado Porque iba a presentarse Ese día en Estados Unidos Y ese día es el día de la libertad Y la película habla de eso Sobre la libertad Pero hubo un problema En ese momento también se estrenaba La cinta Indiana Jones Que pertenecía a Disney Es así que comenzó una lucha Entre Disney Contra el mexicano Y al final Los resultados fueron claros La película se ha vuelto un fenómeno ¿De qué trata la cinta? ¿Y cuál es la historia real detrás de ella? Nos presenta Tim Ballard Un agente especial Que empezó a investigar Y arrestar A personas que consumían Contenido de pequeños Y entonces decidió ir mucho más allá Y es que Al ver todo lo que pasaba Pensó ¿Cómo encontrar a esos niños? Y rescatarlos Y es que cuando se dice niños Son pequeños de 7, 6 O hasta 5 años La película ha generado Bastante polémica Porque se ha vuelto famoso Una teoría de conspiración En la cual se acusa A las élites De querer esconder esto Y es que se dice que Muchos ricos y poderosos No quieren que se sepa Y es que no son uno Son miles de pequeños Que te repito Son obligados a hacer cosas Para mayores Realmente muy perturbadoras Esto varias veces al día Una y otra Y otra vez Durante años Y cuando ya son un despojo Y ya no les sirve Deciden desvivirlos Abrirlos Sacarles todo Y venderlos Es por eso que el mensaje de Palafox Se ha hecho tan viral Diciendo Son of Freedom No estará en Netflix Más ganas dan de verla Si se trata de Doctrinar a niños Ellos están siempre Dispuestos a apoyar Pero si se trata De salvarlos De las garras De enfermos mentales No quieren formar parte Quienes manejan los medios Evidentemente No quieren que sepas Lo que realmente pasa Con los menores Ahora dime ¿Tú qué opinas? Yo soy Marco Antonio C Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye